Cualquier mano amiga del gobierno dominicano lo encuentran todo hoy aquí. Instituciones gubernamentales en la región, así que en instantes... Todos los servicios sociales del Estado Dominicano se encuentran hoy en la comunidad de San Marco para dar servicio a todo el pueblo, a todas las barriadas que componen este importante sector de la provincia de Puerto Plata y el municipio de San Felipe. Encomendamos en tus manos, señor, este acto, el bien social que a través de él vamos a realizar en nuestra comunidad. Bendice a nuestras autoridades y a cada uno de los hermanos que hoy recibirá distintos servicios médicos. Bendícenos en este día a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ustedes los amargueros se lo merecen. Nosotros también de las alcaldías estamos apoyando este tipo de obra también para todos ustedes. Le agradecemos a todos la visita. Aprovechen de todas lo que le van a brindar hoy aquí. Todos tienen que aprovecharlo y sacarle provecho. Y han llegado las pensiones solidarias. Como también han llegado las pensiones de los niños de Conales. Tan importante esto para los niños que tienen cierta discapacidad y hoy están gozando de 10 mil pesos mensuales. Estas acciones vienen a fortalecer la comunidad a través del gobierno de Luis Abinader. Seguiremos trabajando por ustedes y para ustedes. Muchas gracias. Nos sentimos muy honrados con esta visita del primero tú. Le decía a Madeline, se lo platico, que es muy importante que la gente confíe en este sentimiento de confianza, solidaridad que necesita el pueblo para poder creer y seguir aferrándose a esa idea linda que tiene el presidente de la república que es primero tú, que vino de lejos de José Francisco Peña Gómez. Primero la gente. Por eso hoy, cuando esa señora que estaba ahí sentada nos decía que vemos la tarjeta, que vemos el sueldo de solidaridad, las que están ahí van a ser atendidas. Van a ser atendidas. Déjenme los micrófonos. ¿Tienen buena nota? ¿Seguro? No solamente se pueden embelezar con los teléfonos. Tienen que estudiar. Porque el que llega estudiando va a tener un cargo igual que Paliza. Uno igual que Robertico. Va a ser un senador igual que yo. ¿Cómo, Roquelito? Así que tenemos que prepararnos. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a terminar diciendo que este gobierno cree en la niñez, cree en la vejez, cree en la juventud. Muchas gracias, señores. Y con confianza a recibir esta colaboración del gobierno. Roberto Ángel Salcedo. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! Recuerdo que la pasada semana recibí una llamada de mi querido amigo José Ignacio hablando nueva vez de su querida Puerto Plata y de la intención que había de que el gobierno nueva vez hiciera presencia como lo ha venido haciendo a lo largo de este tiempo para ayudar a familias de condición de vulnerabilidad y regresar aquí a este sector de San Marcos. Activamos las acciones sociales del gobierno y hoy más de 15 instituciones nos acompañan para lograr la efectividad requerida en esta jornada de inclusión social. Regresamos a Puerto Plata porque son ustedes de alta prioridad para el gobierno del presidente Luis Aminabel. Aquí hay una multiplicidad de servicios. Desde los más pequeños de la casa, las mujeres embarazadas, jóvenes preuniversitarios, adultos mayores, todos tienen un espacio en estas jornadas que buscan descentralizar la acción social e impactar de manera positiva la vida de ustedes, sobre todo de las familias en condición de vulnerabilidad y por eso regresamos aquí. Esperamos que ustedes conozcan el alcance de estos servicios y que puedan hacer uso y aprovechamiento de los mismos. Que Dios derrame bendiciones sobre San Marcos, que Dios bendiga Puerto Plata y que bendiga el generoso pueblo dominicano. Muchas gracias. Recibimos al señor ministro de la presidencia, José Ignacio Paraliza. Me complace mucho estar hoy aquí en compañía de todos ustedes, de las autoridades de Puerto Plata. Le agradezco profundamente a Roberto Ángel Salcedo, que dirige el PROPEP, porque desde que los llamamos para venir a dar una mano amiga a Puerto Plata y en específico a San Marcos, sin titubear, sin dudarlo un momento, me dijo que estamos el próximo viernes a las 10 de la mañana en San Marcos y estamos hoy aquí junto a ustedes para traerles a más de 10 instituciones gubernamentales que dan apoyo social para que todo aquel que lo necesite, desde temas de salud, a una pensión, una tarjeta de Súperate, servicios alimenticios, cualquier mano amiga del gobierno dominicano lo encuentran todo hoy aquí en este recinto de fe y alegría para bien de la familia de San Marcos y de toda la provincia de Puerto Plata. De igual manera estaremos hoy en Padre Las Casas y en Maimón y la próxima semana de igual manera estará el plan social de la presidencia, perdón, el gabinete social con otras jornadas adicionales. En nombre del presidente Luis Abinader del gobierno dominicano pueden tener ustedes siempre la certeza de que cuando nos necesiten ahí estaremos. En los momentos más difíciles ahí estaremos. Cuando el sol más fuerte nos dé ahí estaremos. Y cuando cada puertoplateño o puertoplateña pueda requerirle la mano amiga de su gobierno siempre estaremos presentes para darle un abrazo y una mano amiga porque para Puerto Plata señores, poca cosa más grande que este Puerto Plata querido de cada uno de nosotros de cada uno de ustedes y el gobierno del presidente Luis Abinader estará siempre presente trayendo una mano amiga una sonrisa y un abrazo solidario para cada uno de ustedes. Aprovechen esta jornada aprovechen los servicios que aquí se proveen y pueden tener ustedes la certeza de que esto hoy no se acaba porque así como expresó doña Clarisa hace unos meses estuvo el PROPEPE en San Marcos y unas 44 personas salieron pensionadas o con ayuda del CONAVIS. Así que pueden ustedes tener la tranquilidad de que eso se multiplicará en el día de hoy. y quisiera comprometerme aquí públicamente con el Padre Mauro y el Padre, yo por aquí de que entrado el mes de enero los chelitos para construir la casa curial de aquí también lo recibirán del Ministerio de la Presidencia para que eso sea una realidad y podamos terminar todo el componente de la iglesia que hace mucho tiempo con el esfuerzo de la comunidad se inició sé que de la mano también del Ministro Igor Rodríguez en su momento recibieron una mano y de la Alcaldía en manos de Raquelito pero junto a doña Ginés en enero estaremos aquí talliendo los chelitos para que esa casa sea una realidad. Así que amigos y amigas puertoplateños un aplauso fuerte para el PROPE y Roberto Ángel Salcedo muchas gracias y aprovechemos esta jornada. Todos los servicios y departamentos sociales del Estado Dominicano se encuentran hoy en San Marco detrás de la Loma Isabel de Torre en el municipio San Felipe de Puerto Plata. Bueno, como todas las instituciones que están aquí estamos dando los servicios trayéndolo al pueblo en este caso la institución que representamos PROMIPIME hace lo que hacemos en la oficina le llenamos la solicitud a las personas que son emprendedores que tienen comercio le evitamos ir allá o sea traemos la oficina al pueblo y de esa forma le llenamos solicitud le iniciamos su solicitud de préstamo para darle seguimiento ya en en la plataforma de nuestra oficina. ¿Cuántas personas piensan asistir aquí más o menos? Bueno, aquí hay como alrededor yo creo que pueden venir como mil personas a acceder a los distintos instituciones y programas que tiene el presidente de Luis Abinader llevándolo al pueblo al alcance de la comunidad. ¿Qué cargo usted representa? Sandra Spencer directora regional de la regional Atlántico 1 Puerto Plata PROMIPIME directamente desde el barrio San Marco en el municipio San Felipe de Puerto Plata este ha sido un reportaje de Félix Corona. municipal Roquelito García el director del Instituto Dominicano de Aviación Civilidad Igor Rodríguez Durán la senadora de la república por Puerto Plata Ginette Burdigal de Jiménez así como también la honorable gobernadora provincial de Puerto Plata Clarexa Rochid de Señor de igual manera saludamos con mucho respeto a todos los integrantes del consejo edilicio de la alcaldía municipal de Puerto Plata y distinguidos funcionarios de instituciones gubernamentales en la región así que en instantes estaremos dando inicio a esta actividad a la rá